¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Kia Steinger GT 2021 y como dice aquí el título, cambios a la vista. Bueno, como sabemos, el sedán de altas prestaciones de la marca surcoreana Kia ya prepara una serie de cambios tanto estéticos como también mecánicos y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, todos aquellos que busquen un automóvil divertido con un nivel elevado de sensaciones y prestaciones notables, bueno, la filial de Hyundai pone a su disposición, bueno, la gama de la marca Hyundai, quiero decir, pone a su disposición el i30N, sin embargo, sus primos, otra marca surcoreana, Kia, no dispone de un compacto de estas características de manera que la opción más adecuada sería pasar a un segmento superior y descantarse por el Steinger GT, modelo que ya está preparando una serie de cambios para volverse mucho más interesante. Bueno, se hizo esto porque los espías de esta página web, Carandriver España, han enviado imágenes en las que todo el protagonismo recae sobre una unidad de pruebas que ha sido fotografiada que ha sido fotografiada mientras se estaba poniendo a tono en el exigente, el exigente pista alemana de Nürburgring, en otras palabras, el Nordschleif, o infierno verde, como quieran decirles. Bueno, como sabemos, la marca coreana prepara una actualización a mitad de ciclo que va a venir con modificaciones significativas, así como identificar el extenso camuflaje que luce este ejemplar tanto en su parte exterior como en determinadas áreas de lo que es el habitáculo. Bueno, debido a su presencia, es difícil contemplar cuáles serán los cambios que va a recibir el Kia Stanger GT 2021, y bueno, aunque se puede interpretar que en el frontal va a haber un parachoques rediseñado junto a unos grupos ópticos algo diferentes y un capó con toma de aire novedosa. En lo que es la parte posterior, por su parte, va a ocurrir lo mismo, y tal vez un difusor, y tal vez se una a un difusor que integre las cuatro salidas de escape. En cuanto al interior, la principal modificación vendrá a la mano de un sistema de infoentretenimiento mucho más avanzado que el de la generación actual. Bueno, con respecto a la parte mecánica, lejos de tomar como ciertos una serie de rumores que apuntaban que la compañía coreana se olvidaría de este automóvil, todo hace indicar que va a llegar mejora en los distintos profulsores. La opción de encontrar nuevos motores está prácticamente descartada, de manera que todo el protagonismo seguirá recayendo sobre los motores de 2 y 3 litros que van a recibir un ligero aumento de potencia. Bueno, esto puede que no sea del agrado de todos aquellos que todavía tienen la esperanza que el tipo V6 turbo alimentado de 3,5 litros, el Genesis G80 que desarrolla una potencia de 375 cd, se abra a paso el capó del Stanger GT. Bueno, y lo mismo ocurre con el profulsor de 4 cilindros y de 2,5 litros de la compañía Hyundai, que bueno, como sabemos, Kia es una filial de Hyundai, tiene listo para sus próximos modelos. Una mecánica con 300 cv que tampoco parece que vaya a llegar en vano al vano motor del Kia. Bueno, se espera que la compañía coreana desvele este restyling en el primer trimestre del siguiente año, 2021, con las primeras unidades aterrizando en el mercado en la primavera europea de este mismo año. Y bueno, hay que estar atentos ante futuras novedades. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.